La Procuraduría Federal del Consumidor Profeco arrancó el operativo específico para el regreso a clases para que se tengan precios visibles y estos se respeten, anunció el delegado en Michoacán, Edgardo Castro. Por ello indicó que se inició un operativo específico de regreso a clases en todo el estado, en donde invitó a la población a que comparen y verifiquen precios y costos para que puedan generarse un ahorro en la compra de útiles escolares. Asimismo explicó que estarán realizando visitas a papelerías, así como a establecimientos de venta de uniformes escolares y tiendas de autoservicio, ya que en las listas escolares también se llegan a pedir papel higiénico, jabones y demás artículos. De igual forma señaló que como dependencia no regulan los precios, sino que verifican y vigilan que los precios estén a la vista y que se cumplan al momento de cobrarse. Así también realizarán verificaciones en escuelas privadas para que se respeten los costos de las colegiaturas. Por último indicó que el año pasado se presentaron quejas mínimas y de las 13 visitas de verificación, solo una papelería presentó violación a la ley y recordó que entre las sanciones por negativa a la verificación de los negocios pueden ser de hasta 36 mil pesos. Jessica Aguirre, respuesta.